Amigos, estamos acá. Vamos a probar las mejores salteñas de la ciudad de Puno. ¿Salteñas, señores, de qué son? ¿De carne? Con pollo, con carne. ¿Qué quieren? La de pollo es con presa, la de carne es carne molida. ¿Ya? Ahí está. ¿Este es de pollo? Ese es de pollo. Este es de carne. Los dos son de pollo. Ah, los dos son de pollo. Ah, ya. Las mejores salteñas acá. A ver. Acá vamos a ver estas salteñas. ¿Quieres ver la presa? Claro, quiero ver la presa. No, no se me vaya a escapar la presa, se me escapa. Mira, aquí es la presa grande. A ver, ahí está. Ahí está, la casera. ¿Cuál es el ingrediente que tiene? Este tipo de un pollo y este tipo de un guiso que se prepara. ¿Un guiso? Ajá. ¿Es un guiso secreto? Ajá. ¿No nos puede decir la señora su secreto? Acá, las mejores salteñas de la ciudad de Puno. Esta es la avenida. Este es Girón, Arequipa. Girón, Arequipa. Frente al pasaje. Al pasaje Grau. Pasaje Grau. Ahí tenemos. Librería Kobe. Librería Kobe, acá. Ahí vamos a probar las mejores salteñas de la ciudad de Puno. Ahí está, con su ajicito. Su limón. Su limoncito. Ahí está. Qué delicioso. Acá, amigos, estamos probando la rica salteña. Realmente, realmente. Está delicioso. El sabor, acá, de la señora Eugelia. Aurelia. 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 Realmente, es delicioso. ¿Desde cuándo ven? ¿Se ha ido por la carne salteña? Acá, la señora vendiendo salteña. Está delicioso. Está delicioso. Así es que, amigos, si vienen a comer. Aquí estamos disfrutando de la librería Kobe. La señora Eugelia, también de paso, le va a vender su libro, ahí, sobre la receta. La receta secreta. Amigos, realmente, sin mentirles, es un 10 de 10. Estas ricas salteñas. 10 de 10. ¿Qué tal, amigos, las salteñas? ¿Qué tal, esta vos? Bien. Rico, delicioso. A ver, señores, sí, estamos aquí en la mejor salteñería de la señora Aurelia. A ver, invite, señora, a los amigos para que puedan venir. Bueno, en primer lugar, les saludo a usted y a su canal. Gracias que ha venido a consumir las chicas salteñas de Puno, que siempre es mendado la salteña del Kobe, años tras años. Y espero que todo el público, los visitantes, lleguen a venir a comer acá a la librería Kobe, las salteñas riquísimas, que se vende con fresa de pollo 450 y carne 350. Y también saludo por estas fiestas de la Virgen de la Candelaria a todo el pueblo de Puno, a los visitantes que estén llegando, que vengan a visitarnos acá a la librería Kobe. A la librería Kobe, ahí estamos, amigos. Al costado de la Girón Arequipa y el pasaje Grau, frente al pasaje Grau, ahí los encuentra. Listo, señorito, gracias. Gracias a usted por la visita. Listo, gracias. Amigos, estamos ahorita en el mercado central de la ciudad de Puno. Acá tenemos los mejores alfajores de la ciudad. ¿Fue la señora? Amalia. Amalia, la señora Amalia acá. Los mejores alfajores de la ciudad de Puno. ¿A cuánto? ¿A un sol? A un sol 50. Ya, denme uno, denme uno. A un sol 50. Miren estos alfajores, señores. Antes que los pasteles existían los alfajores. Antes que los pasteles, miren, miren, qué delicia. Pruebas. Delicioso. Dios de Dios. Ya, ¿cuántos? ¿20? ¿Toda la carreta? ¿Toda la carreta? Ya, vamos. A usted más, a usted más, señorito. Me la llevo a usted. Son rápido. Ya, vamos, señora. Vamos, vamos. Vamos, yo sé de dónde viene. Vamos. Ahí está, nos vamos. Gracias, señora. Gracias, señorito. Gracias. Listo. Mira acá, amigos. Mira esas deliciosas alfajores. Los mejores alfajores de Puno. Está en la esquina del mercado central, acá. ¿Qué ha venido esto? ¿Quién los incas, no? No. 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 Gracias.